¡Gracias! 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 Yo te seguiré buscando, por esa tierra tan bella. Visita, cuaroa, vueltamo, capaz sin a las orellas, cabezas y acariciando el sal. La rita morena, ahora para iré a un salte, acá no le piden a ti. Pascua de Villa, Escalante, Paniela, Roderio y Rosales, a ver si no reencontrarte. Para, de mediar mis males. Pascua de Villa, Escalante, Paniela, Roderio y Rosales. Pascua de Villa, Escalante, Paniela, Roderio y Rosales, a ver si no reencontrarte. Pascua de Villa, Escalante, Paniela, Roderio y Rosales.